The best red blend, one, two, three. Tenemos Viña Tamaya con Tamaya MCS Reserva 2010. Felicitaciones nuevamente. Un aplauso fuerte para Tamaya. Recibe el premio de la categoría Best Red Blend. Lo revés de los dias, el�� luchado de la categoría Best Red Blend. Ser la categoría Best Red Blend. Es socket en la categoría Best Red Militar. En mejorición. ¡Gracias!